Hola mis amores de Primero. Bienvenidos a la clase de español. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de ética de ayer? ¿Se les gustó? Bueno mis amores, resulta y pasa lo siguiente. Nosotros vimos una clase sobre cuándo usar las palabras con C, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que la C fuerte suena como una K? Bueno, hoy vamos a mirar cuándo usar las palabras con Q, que es cuando a veces nos confundimos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usar las palabras con Q? Vamos a mirar. La Q siempre, 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 siempre suena fuerte, siempre. Como la K, como el kiwi, como K, ¿sí? Pero se llama Q. Pero siempre que vaya con una E o con una I, debe ir una U entre ambas letras. Así, miren, que y ki. Esperen que acá me quedaron dos comas. Como quedan dos comas aquí porque no son dos, acá son solo unas, ¿listo? Así, bien. Así, Q y ki. Perdón, que y ki. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces, cuando va con E y cuando va con I, la U debe ir en la mitad de las dos letras, de la Q y de la vocal. ¿Listo? Para que suene que y para que suene aquí. Acá hay unos ejemplos, miren. Acá supuestamente dice aquella, pero este aquella está mal escrito. Aquella se escribe así, con la U entre la Q y la E. Y así está, bien escrito. ¡Bravo! Ahora, quieto. Miren cómo quieto así se ve súper raro, ¿cierto? Y así está mal escrito. No. Quieto necesita de la U para quedar bien escrito así. Quieto. ¿Listo? O por ejemplo, chaqueta. O por ejemplo, parque. Lleva siempre una U. ¿Listo? O sea, no puedo escribir. Me gusta, por ejemplo, en una oración. Me gusta ir al parque. No. O al parque. Tampoco porque queda parque. Al parque. ¿Listo? Entonces, recuerden esa sencilla clavecita. Cuando va la Q con E o con I, lleva la U en la mitad de las dos letricas. ¿Listo? Es súper sencillo. Pero vamos a hacer ejercicios en el libro porque los ejercicios en el libro están diseñados para que sean chéveres, para que podamos aprender más los temas que estamos viendo en primero. ¿Listo? Así que vamos a ir ahora al libro. A la página 69. El primero que llegue. A la una, a las dos, a las tres. ¡Tarán! Gané. Les gané. Les gané. Bueno. Sí, yo sé que es trampa porque yo, yo pausé el video para buscar la página. Discúlpenme. Ustedes ganaron. Bueno, mis amores, entonces, vamos a hacer esta página. Vení que es súper chévere. ¿Listo? Alisten su lápiz, sus colores. Bueno, aquí es completar el ejemplo. Así que va con lápiz. ¿Listo? Vamos a mirar. Ta, 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 ta. Ay, aquí encontré cómo escribir texto. Chiquitín. Listo. Entonces, miren, leamos y completemos como en el ejemplo. Acá hay un banco largo y acá hay un banquito. Acá hay un casco para adulto y acá hay un, ¿cómo se escribirá? Digamos, bueno, Sofía, por ejemplo, que se montan motos, ¿cierto? Tiene su propio casco. María de los Ángeles también. ¿Quién más de ustedes tiene casco que yo los haya visto? Creo que no más, ¿cierto? Bueno, cuando un adulto usa un casco, un niño usa un casquito. ¿Cierto? Chiquito, bonito. Acá está un pájaro con un pico y acá hay un pingüinito bebé con un piquito. Piquito, miren qué bonito, piquito. ¿Listo? Un banco, un banquito, un casco, un casquito, un pico, un piquito. ¿Listo? Bien, punto número dos. ¿Necesita más tiempo? ¿Necesita más tiempo? Un piquito, un piquito, un piquito. Punto número dos. Lee el siguiente trabalenguas y encierra las sílabas. ¿Qué iqui que encuentras? A ver, entonces busquemos un coso para encerrar. Un coso, digo yo. Un color. Bien. Leamos el trabalenguas. Queso, queso, queso ricotón. Él quiere queso, queso quiero yo. Más rápido. Queso, queso, queso ricotón. Él quiere queso, queso quiero yo. Los trabalenguas hay que... Los trabalenguas son chéveres, pero entonces cuando uno ya se lo sabe, hay que desafiarse y decirlo más rápido, más rápido, más rápido, esperando que la lengua se trabe. Es un trabalenguas. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a encerrar las que y las qui. Queso. A ver, acá hay una queso. Otro. Queso. ¿Les gusta el queso? A mí me gusta mucho el queso. Mi queso favorito es la cuajada. Me encanta. Queso, ricotón. Miren qué ricotón. Aunque suena co, no lleva cu, así que no la vamos a tocar. ¿Listo? Él quiere. Qui, 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 qui. Quiere. Queso, otra vez. Queso. Otra vez, queso. Quiero. Qui, 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 qui. Quiero yo. Entonces ahí. Que, 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 qui, 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 qui. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Hicimos siete encerramientos. ¿Listo? Y el punto número tres. Es que no me gusta esto porque cuando subo, miren lo que pasa. Vamos a mirar aquí. Escribe tres palabras que se te ocurran con la sílaba. ¿Qué? Solamente tres palabras. ¿Listo? Voy a escribirles una y ustedes buscan las otras. ¿Vale? No, para. Cuando digan la profe, no nos ayuda. Bueno, a ver, voy a pensar. Vayan pensando ustedes las soñas y yo pienso la mía. Porque es que ya tenía, pero ya se las dije, entonces voy a pensar otra por si ustedes la quieren coger. Listo. Pequeños. ¿Listo? No tienen que empezar por qué, ¿ok? Pero que sí que la incluyan. ¿Listo? Hay muchísimas. Y yo ahorita les dije una, ¿se acuerdan? Les dije una. Que es una prenda de vestir. ¿Sí? Que a veces hay de cuero, a veces hay de lana, a veces hay de tela. Bueno, ya les dije las pistas. Y las otras sí, las buscan ustedes. O si quieren cambiar, la cambian. ¿Listo? Bueno, mis amores. Tres palabras que se nos ocurran con qué. Qué, 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 qué. Recuerden que debe ir la U entre la Q y la E. ¿Listo? Vamos a pasar a la página 70. 70 y 70. 70 y 70. Esta. Aquí. Otro trabalenguas. Repite el trabalenguas y hiciera las sílabas que. Qué y qué. Es una actividad igual a la otra. Bien. ¿Quién se quita soles a qué? Quince quita soles di. Con tanto quita sol que repartí, sin quita soles me fui. Ahora, por favor, léanla ustedes. ¿Listo? ¿Listo? Punto número. Ah, perdón. Vamos a encerrar. Vamos a encerrar. Vamos a encerrar. Me distraje por un momento. Quince quita soles di. Con tanto quita sol que repartí. Sin quita, sin quita, sin quita soles me fui. Ay, pero aquí se me olvidó este. Este ya lo habían visto, ¿cierto? Bueno. Encerramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Quién se quita soles a qué? ¿Quién se quita soles di? Con tanto quita sol que repartí, sin quita soles me fui. Un quita sol es una especie de sombrilla que protege del sol. La verdad, en mi vida había escuchado esa palabra. Pero, ¿sí ven? Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Punto número dos. Dice, encierran el siguiente texto las palabras que tengan la letra Q y explica qué regla siguen. Vamos a ver. A ver. Le damos la primera, ¿bien? Cigarra. Hola, tortuga. ¿Qué haces por el bosque? Tortuga. Hola, cigarra. La ardilla me invitó a comer un pastel de cerezas. La cigarra. ¡Qué rico! Yo también quisiera ir. Es diferente cuando uno le pone como voces a los personajes, ¿cierto? A ver, acá hay una Q. Acá hay otra Q. Ah, las palabras, las palabras, perdón. Yo pensé que era solo la letra. Palabras, palabras enteras. Que. Bosque. Que. Y quisiera. ¿Solo cuatro? ¿Solo cuatro? Bueno, listo. Solo cuatro. Ahora, ¿qué regla, o digamos, como que tienen en común cada una de esas palabras? La regla que vimos, ¿cierto? Que cuando la Q va con E o con I, llevan una U en la mitad, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo acá. Para que nunca se nos vaya a olvidar. ¿Cuándo es qué? Y cuando es que, siempre la Q va con una U en la mitad, entre ella y la vocal. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, si les soy sincera, yo nunca, o sea, casi, no sé, pues, quizás. Ay, pero yo nunca, o sea, así. Es muy difícil encontrar una palabra así, así. Realmente se usa es, o así, por ejemplo. No. Realmente se usa con E y con I. ¿Sí? O sea, si ustedes conocen una palabra con esta, o con esta, por favor me la mandan, ¿sí? Porque la verdad, o sea, pensé y pensé y pensé y en inglés de pronto sí, o con siglas o cosas así. Cosas así. Pero palabras cotidianas para nosotros, así, no, no, no son como muy comunes. O quizás no son comunes. O quizás no existen como tal. Bueno. Punto número tres. Dice, escribe el diminutivo. Un diminutivo es algo chiquitito. ¿Listo? Como por ejemplo hicimos el ejercicio de banco, banquito, casco, casquito. ¿Listo? Entonces, es como lo chiquitito. ¿Bien? Escribe el diminutivo de las siguientes palabras en tu cuaderno. Entonces, debajo de lo que hicimos ahorita en la pizarra, van a escribir el diminutivo. En el caso de boca, ¿cómo sería el diminutivo de boca? Boquita. ¿Listo? Estaca. ¿Cómo sería el diminutivo de estaca? Estaquita. Ahora recuerden la que y la qui con la u. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. O sea, boquita. ¿Bien? Estaquita. ¿Listo? Y así. Tuerca. ¿Cuál será el diminutivo de tuerca? Tuerquita. Saco. ¿Cuál será el diminutivo de saco? Saquito. Y los cuatro de abajo voy a dejar que ustedes mismos los piensen y los, y digan, ¿cómo será barco? ¿Cómo será placa? ¿Cómo será frasco? ¿Cómo será taco? ¿Listo? Y ustedes lo escriban, ¿listo? Pero escriben los ocho en el cuaderno, ¿vale? Allá donde tenemos el, el este. Bueno, de hecho, vámonos para la pizarra. Aquí, ¿listo? Entonces, ustedes debajo de esto empiezan a escribir, boquita, estaquita y las demás. ¿Listo? Bueno, eso es la clase de hoy. ¿Listo? Eso es la clase de hoy. No les voy a dejar tarea, pero sí les voy a dejar tarea. O sea, no y sí. Porque la tarea de hoy va a ser... Tan, 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 tan. Lean, por favor. Estudiar para quiz. ¿Listo? Vendría siendo para el jueves. O sea, de hoy en ocho. Porque el martes vamos a tener concurso de ortografía. ¡Yay! Ahora, el primer concurso de ortografía que tuvimos lo tomamos como un quiz. ¿Cierto? El que vamos a hacer mañana, perdón, el martes. El que vamos a hacer el martes. Este, lo vamos a hacer así como para divertirnos y eso. Como sin la presión de que se anota, ¿vale? Entonces, sí vamos a hacer un quiz para incluir los sinónimos, los antónimos, las sílabas que vimos hace rato por hace parte del segundo periodo. Vamos a ver sobre los personajes, el nombre sustantivo. Bueno, todo lo que hemos visto en el segundo periodo que empezó el 27 de abril. ¿Listo? Entonces, el concurso de ortografía, ¿qué pasa? El concurso de ortografía nos sirve mucho, pero entonces ahí no vamos a mirar ni sinónimos, ni antónimos, ni verbos. No. Sino, por ejemplo, estos temas de usar la Q, de usar la C, hasta las sílabas están ahí. Pero otros temas no, así que por eso necesitamos el quiz, ¿vale, mis amores? Entonces, estudiar para quiz para el jueves, por eso no tienen tarea fin de semana de español. ¡Yay! Primero. Segundo, el martes la clase de español va a ser por Zoom, porque vamos a tener el concurso de ortografía. ¿Listo? Por Zoom. Así que la próxima semana prácticamente no vamos a tener clase de español como de escribir mucho, o cosas así, porque van a ser actividades lúdicas. ¡Súper! Ah, bueno, bueno, en el quiz se van a tener que escribir, pero para responder. ¿Listo? Mis amores, les voy a decir cómo estoy haciendo los quizzes, especialmente estos, pues, más teóricos con, ya acercándonos al segundo periodo. Bueno, yo les voy a pedir que por favor estudien, porque la idea es que no miren el cuaderno. ¿Bien? La idea es que no miren el cuaderno. La idea es que ustedes respondan de lo que han aprendido. ¿Sí? Entonces, yo voy a necesitar de toda su honestidad para responder el quiz. ¿Listo? Para que ustedes respondan lo que saben, lo que han aprendido. Así que por favor echen un repasito rápido, aunque si han estado atentos y haciendo todas las actividades, yo sé que va a estar súper fácil porque ustedes son súper inteligentes. ¿Bien? Así que por eso no les dejé tareita para que hagan un repaso bien, bien, bien poderoso. ¿Listo? Y listo, mis amores hermosos. Entonces, terminamos la clase de español. Nos vemos el martes otra vez para español, ¿no? Por Zoom. Y obviamente tenemos clase. Hoy tenemos más clases, mañana tenemos clases, lunes tenemos clases. Y listo, mis amores. Si quieres creamos acá, próxima clase, concurso de ortografía. ¿Listo? Ah, ortografía. Ah, ¿qué está pasando? Ya. Listo. Y listo, mis niños. Entonces, terminamos por hoy la clase de español. Chao. 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 Chao.